Hola amigos de Canal 28 Televisión Inteligente, el día de hoy nos encontramos desde la parte subterránea del Parque Fundidora de Monterrey, con el fin de dar bienvenida a lo que son las nuevas instalaciones del Papalote Museo del Niño Monterrey. Enorme parque atractivo que abre al fin sus puertas este domingo 15 de julio. Si quieres conocer más acerca de estas instalaciones y todo lo que tienen que ofrecer, te invito a ver la siguiente nota. Tras varios años de harto trabajo y planeación, el Papalote Museo del Niño está listo para por fin dar apertura de sus instalaciones a la comunidad regiomontana en un nuevo museo del Papalote ubicado en el corazón del Parque Fundidora de Monterrey. Más de 10 años se necesitaron para dar por finalizado el lanzamiento del nuevo museo, el cual cuenta con más de 9.000 metros cuadrados en tres niveles de construcción, que lo convierten en el primer magnomuseo de la entidad con instalaciones situadas bajo tierra y que además es completamente autosustentable. Papalote es un conjunto de museos, una familia de museos. Aquí Rodrigo y yo fuimos fundadores de Papalote allá en la Ciudad de México, se llama Papalote Chapultepec. Nos tocó de cero el museo de Papalote hace 28 años y el Papalote está por cumplir 25 años, el Papalote de la Ciudad de México. Entonces, después de 25 años, ahora los niños de Monterrey tienen su Papalote en Monterrey. El novedoso edificio consta de dos pisos conectados por una rampa que permite al visitante disfrutar de sus diversas actividades, con más de 70 exhibiciones y una colección de fósiles ubicada a lo largo del recorrido. Además de las exposiciones, los visitantes y pacientes del Parque Fundidora que acudan al museo podrán disfrutar de talleres, jardines y la megapantalla IMAX, la cual fuese inaugurada hace más de un año como parte de la primera etapa del proyecto. El Papalote Monterrey se suma al sistema del Papalote Museo del Niño a nivel nacional, que a la fecha cuenta con instalaciones en Ciudad de México, Cuernavaca e Iztapalapa, y que este próximo domingo 15 de julio abre sus puertas al público en general con horarios de visita guiados de manera diaria. Para mayores informes puedes consultar su página oficial www.papalotemonterrey.org.mx Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza. ¡Gracias! ¡Gracias!